Bueno, nosotros en primer lugar agradecemos el gesto de venir a Villa de Vallecas a aplicar a sus asociaciones los motivos y los planes que tiene el gobierno municipal. Ahora bien, como comprenderá cualquier madrileño o cualquier madrileña, nuestro nivel ahora mismo de empleado es muy elevado, porque se vuelve a constatar que Vallecas es un barrio superitable a los intereses de cualquiera. Aquí nos vemos especialmente agredidos por la Comunidad de Madrid que no ha sido capaz o no ha querido poner remedios para que esos residuos no llegasen a Vallecas. Hay alternativas, solamente hace falta que la Comunidad de Madrid las aplica, las autorice y a partir de ahí dejarán de venir los residuos a Vallecas. Solo hace falta que la Comunidad de Madrid tome esa decisión y a la vez es imprescindible que el Ayuntamiento de Madrid plante cara a esa falta de decisión por parte de la Comunidad de Madrid, que ha cogido el camino más rápido y más sencillo. ¿Cuál es la alternativa para ustedes? ¿El vaso de Loeches? ¿Es el nombre federal? Efectivamente, el vaso de Loeches está perfectamente preparado para poder depositar los residuos que sean enterrados y una vez que la planta esté acabada, y tal vez más a eso a lo mejor del tratamiento habitual. Esto es posible, es viable, se ha hecho otras veces, y solo hace falta que una consejera de la autorización ambiental integrada correspondiente. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen falta dos años? Hay una cosa llamada ordenador y es tan sencillo como no es escribir, y yo estoy seguro que después de dos horas yo sería capaz de adaptar una autorización ambiental integrada. El alcalde de la Comunidad del Este es un irresponsable. Desde el 2015 no ha hecho nada, realmente nada, para solucionar un problema que tiene en su mal comunidad. Tenía dos medios, disponía de los recursos y nos ha abocado a esta situación de, a base de llevar, de forzar la situación al límite, conseguir salirse con la suya. Es un hecho gravísimo, pero no debemos olvidar que en la Comunidad de Madrid ha habido, en el mandato anterior, hasta tres consejeros de medio ambiente. Y esto se les ha ido pasando vez tras vez y no han sido ni contundentes ni decisivos a la hora de solucionarlo. Y estamos en estas por esa falta de diligencia. Gracias. 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 Gracias.